Vamos a cambiar de tema, ya de regreso aquí en los estudios de Imagen Televisión. Hemos hablado de los desafíos que enfrentan los migrantes día a día, de este viacrucis que sufren. Pero esta noticia de verdad es desgarradora. En Querétaro, una pequeñita de tan solo cinco añitos de edad perdió su piernita derecha al caerse de un tren en el que viajaba ella y también su familia. Buscaban llegar al estado vecino de Guanajuato. La pequeña terminó en la vía y allí fue cuando una de las ruedas de la locomotora arrastró y cercenó su extremidad derecha. Aunque sobrevivió, la niña se encuentra grave y podrían amputarle también su piernita izquierda. Estaremos al pendiente del estado de salud y de esta niña y también de toda su familia.